¿Se ha cambiado el juego? Espero que se haya cambiado el juego. Square Enix. ¿Se está escuchando, no? Sí, 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 está escuchando. Bothricard, de la isla del Dragon Roar. Vamos a jugar desde el inicio. Ah, chicos, lo jugamos con los personajes normales. Eh, no, espero ahorita no. Era en opciones. Ya. Miren, lo jugamos... Con los personajes normales. Que son estos. Pueden ver. O... Con las versiones de... Del Nier... Del Nier Replicant. Que tranquilamente lo puedo comprar. Con moneditas del Nintendo. Que tengo ahí que me sobraron. Que en vez de tener estos personajes... O sea, vamos a tener a todas. Al cazarecompensas. A la brujita. Y al dragón. Eh, vamos a tener a... Emil. Ah, bueno. Y a los otros dos personajes... Disfrazados, ¿no? Del réplica. Pero bueno, bueno. Mejor... Juguémoslo. Y luego lo pensamos. Voy a jugar desde el inicio. Porque me acuerdo que tenía una partida aquí. Para ver qué tal era. Vamos a jugar desde el inicio. Vamos a aguacatito acá. Me está como. Vamos a ver. Tengo, tengo, tengo. Son tres juegos esta madre. Este es el primero. Pues uno es Boyzot Car... Lo más chistoso de este juego, chicos. Es que fueron desarrollados. Teniendo en cuenta. Salieron con... Creo que es un mes. O sea, sacaron el primero. Pasó un mes. Y sacaron el dos. Pasó otro mes. Y sacaron el tres. Así que cada uno de los juegos... Tiene su mecánica diferente. Buenas noches. Soy el game master de este juego. Es un placer conocerte. Antes de empezar, hay algo que tengo que decirles. Ves, mi trabajo es llevarte a este mundo con mi voz y cartas. Por eso creo que es lo mejor para que jueguen con el sonido. En realidad, insisto en ello. Ok. ¿Quieres activar los subtítulos para cambiar la configuración? No, sí, está bien los subtítulos. Ya que las voces solo se reproducen en japonés o en inglés, te recomendamos activar los subtítulos. Ok. Quiero las voces en Japo. Porque la voz del narrador en Japo es más chingona. Puedes activar los subtítulos en cualquier momento en el menú. Muy bien, ¿estás listo? Vale, empecemos de una vez. Tenerte en el mundo de Voice of Cards. Estás a punto de embarcarte en una nueva aventura como protagonista de su historia. Espera, creo que... Espera, espera, vamos a hacerlo de nuevo. Que lo quiero tener en Japo, ¿ok? En Japo. Porque en Japo se escucha más chingón. No es lo mismo en inglés que jugarlo en Japo. Con las voces en Japo es más chingón, güey. A ver, idioma. Voces. Japonesio. Sí. Voces cards. The Dragon All... The Island of Dragon Roar. Muy bien. Juegos desde el principio. Ahora sí. No, juego. A ver, antes de jugar. ¿Cómo estás a hacer el bien? Ya lo hizo. Estamos jugando el Dungeons and Dragons de Yoko... De Yoko Taro. De los creadores del Nier. Es más, le puedo poner trajecitos del Nier a los personajes. Que dependiendo de qué tal me caigan bien los personajes, si no me caen tan bien, les termino poniendo las skins. Ya. Ya. En inglés, medio culera. Japones, la voz es más chingón. Se supone que el primer juego lo habla un hombre viejo. Buenas noches. Yo soy el GM de este juego. Game Master. Game Master. O Mishiro Yoko. Bueno, vamos al grande. Dialogos y cartas. Sí, oye, 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 oye. Pero también sería una buena idea que subas el volumen para poder oírte bien. Así que disfrutarás mucho más. Sin embargo, si no puedes jugar con sonido, puedes leer los subtítulos. Tal como se muestra ahora. Mostrar subtítulos. Que es mejor. Que ustedes también lo lean. El volumen está bien, ¿no? Puede existir los subtítulos. Ustedes lo vimos, ¿no? Bien, todo listo. Hájimé, Mishiro. Después de Amaterasu, ibas por el juego de Yoko Taro, Simon. Es un placer tenerte en Voice of Cards. En tu viaje deberás cumplir un gran objetivo mientras derrotas monstruos que odian a los humanos. Es un placer. Es un placer. Es un placer. Es un placer. ¿Qué demonios hiciste? Ay, terminó agarrando la pelucita del peluche. Esto va a dañar el peluche. El peluche. No. Ojalá no se dañe esto. El peluche, espérenme. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Listo. Por andar de travieso me pasas. Listo. En tu viaje deberás cumplir grandes objetivos. Muy bien. Espero que te desenvuelvas muy bien en este lugar. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Bien. Y es hora de dar un pistoletazo de salida a tu aventura. Deseo a todos tus fuerzas. Voices of cards. The Dragon Isles of Fausta. Cartas que hablan. Cartas con voces. Mejor. Oh, el mapa es con cartitas. Ya me había olvidado esto. Este lugar es una cueva. Está rodeada de rocas húmedas. Y por su aspecto, no es para nada escogido que te parezca fantasmas. ¡Bakemono! Monstruos es, ¿no? Parece que hay tres aventureros en el interior. ¡Uy! ¡Waifu! Uno de ellos es una tierna jovencita. Su rostro refleja que es una chica muy distinguida. ¡Oh! La waifu. Segundo de ellos es un guerrero rudo. Parece tener los nervios de flor de piel. Y no deja de examinar si algún peligro acecha a los alrededores. Anciano reflexión. El tercer entero es un anciano. Su aspecto revela que es un hombre sabio. Con cuya mirada penetra la oscuridad que se extiende ante él. Aventureros de blanco. Aparentemente estos son tres aventureros. Van en busca de un tesoro que repose en la cueva. Avancemos hasta el fondo de la cueva. Tu ficha se encuentra en el centro de la pantalla. Puedes mover tu ficha con la palanca izquierda. ¡Ah! Es como el ajedrez. No es posible volver a ciudad antes de cumplir la misión recuperar el tesoro. Ok. ¡Ah! Es como el Dungeons & Dragons. Ok. Solo que para moverme puedo hacerlo de manera libertad. No tengo que lanzar dados. Ok. Siguiente objetivo. Avancemos al fondo de la cueva ya. Con X ve los objetivos. ¡Ah! Y los mapas son cartitas que están tapadas. Una puerta de reyes. Se levanta ante vosotros. La puerta tiene adheridas unas ostentosas aldabas. ¿Qué quieres hacer? Si mantienes presionado A, podrás alzar la carta y confirmar. Si mantienes pulsado solo un momento, tal vez veas la respuesta. Empuja la aldaba de la puerta. Tira de la aldaba de la puerta. Mmm. A ver. El hombre de aspecto oscoso. Mmm. Tiramos o empujamos. Tiremos. El hombre de aspecto oscoso tira de la aldaba con todas sus fuerzas, pero la puerta no se mueve ni una pisa. O sea, la patea con toda su fuerza, dice. ¿Cómo se llama esto de... Del Skyrim? Le hace un rugido ahí, pum. ¡A su madre! Entonces, se desliza ligeramente a un lado. Al parecer, es una puerta corredera. Ok. Bien. ¿Encontramos algo por acá? No. Alguien surge de pronto de la oscuridad y se abalanza sobre vosotros, sobre ustedes. Ah, las batallas se hacen como en el Dunions. A las armas. Al derrotar a todos los enemigos que están atacando, será su victoria. A ver, tengo ataque y defensa. Y me imagino que lo del medio es la vida. O la huelga. O la huelga está muy buena. Ya, puedo curarla si quiero. Huir. Detalles de la carta. Ah, puedo ver si tengo aumentos de ataque. Si tengo... Si está envenenado. También puedo ver qué enemigo y todas sus alteraciones. Si es que lo enveneno, cosas así. Nice. Puedo seleccionar objetos con Y. Y puedo huir de la batalla como en Pokémon. Ok. Inflige daño de tipo de luz. Ah, pero me pide dos cristalitos. Ah, ya. Tengo dos cristalitos. Pero mucho, mucho. Hagamos de este. Toma putazo. El valor numérico de la piedra roja indica los puntos de vida. Cuando caigas cero estarás fuera de combate. En la parte inferior izquierda de la carta aparece el ataque. Y en la parte inferior derecha, la defensa. Comparamos los números antes de actuar. Ok. Ah, me da un cristal cada turno. Vamos a hacerle vientito porque tenemos gemas. Ah, les daño a todos. Ya maté a uno. Nice. Hasta aquí los fundamentos del combate. Así que haz pleno uso de las cartas para terminar este combate. Ocho de daño. Tiene cinco de vida. Creo que con el mazazo ya le rompo, ¿no? Sí, doce de daño, ¿eh? Tiene hartísimo. Son dieciséis de ataque. Suele decir que los soldados no corren, vuelan. Ah, pues chido. Hasta ahora está fresco el modo de juego. Los aventureros parecen tipos duros. Y no tienen problemas para quitarse encima de los monstruos que le meten contra ellos. No puedo caminar por eso. Es una pared, obviamente. Ah, encontré el cofre. Al interior de los blancos, al acercarse a los tres aventureros al tercero, un rugido retumbó por el interior de toda la cueva. El gemino suena como si dijera, jamás se lo entregaré. Justo después, una preciosa extraña rompe ante los tres aventureros muy atentos a sus alrededor. Slimes, todo juego RPG tiene Slimes. Un caballero jefe, nice. Tipo luz creo que les debería hacer daño, ¿no? Generar gemas. Ataque de agua. Bueno, pues ya maté el boss. Pero aún faltan esos. Ah, pues 16 menos 8. Le pegó a la waifu. ¿Cómo se atreven a pegarle a la waifu, méndigos? Espera, puedo ver... A que son débiles, no. Fueguito. Un escupitajo, eh. Ya puedo usar el ataque de viento, ¿ya? Paso bíblico. Lo bueno es que tengo buena defensa. Ah, puedo curarlos. Vamos, me curo. Y con este lo termino de matar. Easy peasy. Ha sido un combate maravilloso. 148, 151 de experiencia. Nada mal. La joven escribe a su esqueleto monstruoso y se planta ante el cofre. ¿Pero lo acabo de derrotar? No cabe duda que en su interior se haya el tesoro. Sin embargo, tiene la llave echada. Está con llave. No tendrás nada que sirva para abrir el cofre. Puedes dominar la oscuridad. Tal vez se pueda abrir el candado sencillo con esta llave, ¿ok? La joven inserta la llave sencilla y gira y el cofre emite un chirrido. Dentro de él hay una ampolla medicinal de lo más normal. Una especie de envase ornado que parece contener una medicina. Por fin consiguió recuperar el tesoro real, dice el anciano. A lo que siente el joven y el hombre rudo. La joven y el hombre rudo. Los tres salen de la cueva con aire de triunfar. Según Dicaromeca, cuando la gente vivía en paz y en armonía, apareció de repente un dragón de terror que infusió el terror a los habitantes del mundo. El reino se puso todo su empeño en luchar contra el dragón y consiguió detener su ataque. Gravemente herido, el dragón huyó volando a una parte y luego desapareció. Pasaron muchos años desde entonces. ¡Uy, qué buena la canción! El pueblo recuperó la paz y la vida alegre. Pero cierto día, noticias del dragón llegaron al palacio. Por ello, la reina convocó a valientes aventureros al fin de exterminarlo. Capítulo 1. La búsqueda. Quiero las cartitas, güey. Tan bonitas. Quiero las cartitas para jugarlo. Poison cards. ¿Se imaginan poder jugar de Unions and Dragon con esta mecánica? Este es el castillo real. Es el lugar donde reside la reina Vainilla. La gobernante de este reino. Vainilla. En el auditorio hay un revoltijo de caballeros aventeros y cazadores de tesoros. ¡Ese soy yo! Seca del trono también puede observarse la presencia de los tres aventureros de blanco. Guardia. Un guardia hace un anuncio a la multitud. Silencio. Todo el mundo, su alteza, la reina, va a hacer acto de presencia. A ver. La reina Vainilla. Y tiene que ser blanca, ¿no? El barullo formado por los aventureros de pronto se apacigua con la aparición de la reina Vainilla. ¿Qué tiene Yoko Taro con los personajes albinos? Hasta tiene gorrito de reina y todo. Una vez acomodada en su trono, la reina se dirige a la muchedumbre y habla en un tono sosegado. Les agradezco a todos el admirable esfuerzo que han hecho para reunirnos aquí en respuesta a mi llamamiento para subyugar al dragón. Mi ruego es que halléis, a ver, les ruego que hallen al pérfido dragón que ha resucitado en este mundo y le den muerte sin falta. Aquel que los subyugue con éxito le será concedido la gloria imperecedera y una extraordinaria recompensa. La multitud arremolinada comienza a lanzar sonoros víctores que hacen estremecer el castillo en respuesta de las palabras de la reina. Los aventureros de blanco, henchidos de confianza, alardean diciendo, Deje que nosotros subyuguemos a ese dragón. Han hecho un gran trabajo, un excelente trabajo recuperando el tesoro real. Contesta la reina en son de agradecimiento. ¿Qué sigo una cueva? Necesito tomar esa medicina para que no padezca mi estómago. Parece que el tesoro real en realidad es un remedio personal de la reina. Chale, anda malita del estómago. Pobrecita. Volviendo a lo que nos ocupa, es tranquilizador que la Orden Blanca muestre semejante determinación para someter al dragón. Estas tres personas son miembros de la Orden Blanca. Una organización caritativa que se ha agranjeado un enorme apoyo popular. Si bien los tres miembros de la Orden Blanca son personas de un carácter soberbio, los verdaderos protagonistas de esta historia no son ellos. ¿Cómo? Obviamente. Tipo misterioso. Si derroto al dragón, me llevaré una recompensa descomunal. Este hombre está tan obsesionado con Isidea que hasta se le cae la baba. Es un busca fortuna. Esperando, es un dragón. La criatura extraña que hay justo al lado de esta pieza al que se le cae la baba, suelta un gruñido. Ahí va un aviso importante. Bien. Pues este hombre es el protagonista de esta historia. Es decir, tu otro yo. Ah, pues soy bien parecido. Eres un humilde cazarecompensas al que le pierda el dinero. O sea, soy un codicioso. Muy bien molesto. Ok. Además eres un tipo de lo más cargante. Hasta el punto de no tener reparos en ir por ahí llamándote héroe a ti mismo. Ok. Soy un héroe. Muy bien. Cuando escuchaste que ofrecían una recompensa por exterminar al dragón, te presentaste en el castillo atraído solo por el olor del dinero. Bien. Todos aquellos que aspiran a eliminar al dragón, vengan aquí y procedan a estampar sus firmas. Tú, a pesar de que te cuestionas qué sentido tiene firmar, te acercas al guardia. Muy bien. Tenemos que acercarnos al guardia a firmar nuestro nombre, ¿no? Dirigite al guardián para estampar tu firma. Ya. Si no sabes qué hacer, revisa el objetivo. Lo puedes consultar las veces que quieras con el botón X. Ve al lugar con la carta con el borde brillante en el mapa para avanzar en la historia. Ok. ¿Puedo hablar con estos tipos? Somos nosotros los de la orden manca quien restauramos la paz al mundo. Declara el hombre todo de blanco para entusiasmarse. Es mi camarada quien trajo. Yo no sé nada sobre su lugar del dragón, dice mientras tiembla. El otro le tiene miedo, güey. Una vez él las narra, ya no vuelve a narrarla. El hombre ve a la criatura que te acompaña, se asusta y grita. Un monstruo. Y así quieres cazar un dragón. El dragón debe ser fuerte, ¿no? Dice el hombre cuyas piernas están temblando. El que va a derrotar al dragón y recibe las recompensas soy yo, dice el hombre en tono furioso. Admirador del orden blanca. Saber que los héroes del orden blanca se encargarán de la subvención del dragón. Aliviada al hombre. Lo que se nota en su rostro. O sea, dice ya no trabajo porque ellos ya se encargan, ¿no? Si quieres vencer al dragón necesitas armas y armaduras robustas. Nos explica el hombre. El hombre dijo algo que se parece a si uno escuchara lo que dice. Muy bien. Vamos a hablar con ellos. Aquí están los tres miembros de la orden blanca. Su presencia en mano es una atmósfera que hace difícil acercarse a ellos. Pero mira esos magumbos. ¿Quieres hablar con ellos? ¿Quieres hablar con ellos? ¿Les preguntas quiénes son? No tengo nada particular que decirles. Cuando les preguntas, nosotros somos las olas blancas. Nuestra doctrina consiste en desvivirnos para proteger al mundo y a su gente. El principal cometido de nuestra orden es producir medicamentos y distribuirlos entre la gente de todo el mundo. O que buscan curar enfermos, ¿no? Te lo compro. El grupo comienza a hablar de cosas que no les has preguntado. Intuyes que van a soltarte una larga perorata y te apartas de ellos a toda prisión. Te están tratando de evangelizar. Firma aquí. El guardián te entrega un papel y una pluma. Aspirante a la casa del dragón. A, B, se llama... El nombre del prota se llama Estobal. No sé si ponernos el nombre, nuestro nombre de siempre o usamos el nombre canónico. No, chingue su madre. Le vamos a poner nuestro nombre. Se llama Estobal. Ok. Pues yo me llamo, Dante. ¿Será que entra lo demás? Déjenme ver. No creo. Nos quedamos con justas. Vamos a lo, Dante, entonces. ¿Estás seguro de que quieres escribir, Dante? Correcto. ¿Escribes tu nombre en papel papel? Bonito nombre. Gracias. El guardián señala la criatura misteriosa que te acompaña. Dice, ¿ese monstruo también? Zafir. Escribes también en el nombre de la criatura misteriosa. Se llama Zafir. Ok. Se llama Zafir. El nombre de la criatura es Zafir. Mirebu. Será el amigo que te acompaña en tu viaje. Mirebu. O sea, en japonés es Mirebu. Mirabu. Nice. No puede hablar el idioma de los humanos, pero entiendes más o menos lo que dices. Entiende más o menos lo que dices. Así que por lo menos no se entiende, ¿no? Gracias por firmar. Con esto ahora podemos crear vuestras tumbas. O sea, que es para poner la lápida. Ok. Una vez muertos, no podremos preguntarle el nombre para cancelarlo, para sincerarlo en tu lápida. Y sin saber por qué, el guardián rompe a reír a carjajadas. Quieres la recompensa, pero no al precio de tu vida. Con ello en mente, decides buscar un grupo de amigos con los cuales luchar codo a codo. Habla con los aspirantes que hay en el auditorio y busca algunos compañeros de viaje. A ver, ¿qué nos dice la reina? No puedo hablar con la reina. Es demasiado osado proponerle a la reina vainilla que te acompañe. Mejor olvídate de ello. Oye, pero yo me la quiero llevar a la reina. ¿No puedo? ¿Y si me llevo a la waifu? Traten todo lo posible para que el dragón no los mate. Contestó finalmente la guardiana. Chale. No quiere venir con nosotros. No es que ella no quiera ir, sino que el narrador dice que no estoy a la altura de la reina. Si supieras las cosas que dice. ¿Qué tal si propones a los tres miembros de la orden blanca que se conviertan en tus camaradas? Es que no lo sé. Vamos a ver qué dicen. Nosotros somos un pequeño poderoso grupo de élite, suficiente para plantar cara al dragón. No necesitamos a nadie más. ¡Oh, ya! Bueno. Y mucho menos de alguien... De alguien a saber de dónde ha salido. Y dicho esto, los tres salen del castillo. Me rechazó la waifu. ¡Qué feo! Con los bonitos ojos que tenía. A ver... ¿A quién invitamos? Este güey, ¿no? Pero aunque este man ya parecía que no quería trabajar. Dice que encarga a todos los de la orden blanca de la sección dragón. Y que él regrese a casa. O sea que ya no quiere porque los otros se van a encargar. Este güey, ¿no? El hombre dijo algo que se parecía. Si uno escuchara lo que dice la gente, sabría por dónde ir. Y hablando con él mismo, se marcha. Ah, pues, bueno. Nos rechazó. Dijo que quiere que me invite a un gremio platino. ¡No, exacto! Esto os imagino que no. Vayamos ya. En el nombre de la paz mundial, dice el hombre repleto de ánimo. Que tira de la mujer... Que tira de la mano de la otra mujer. Ah, andan de noviecitos. La mujer en la que están tirando la mano pone cara de desagrado. Todos se marchan de esa manera de la auditoria. ¡Chale! Ninguno quiere ir conmigo. A ver, este man. Invitar al hombre a unirse se enoja y te dice... No quiero mi parte de romperse a disminuir. Piensas en eso, deberías decirlo tú y renuncias a invitar al hombre. Somos espantaviejas, güey. Invitámosle a esta. A ver, me dice que es una guardiana que protege al castigo y que no mueve ni un paso donde está. Bueno, pues ya no tengo a quien invitar. Y estos de aquí ni en pedo, güey. Están muy débiles. El herrero. Si quieres vencer al dragón. Armas y armas robustas. O están diciendo hombre y se marcha. Pero sí, nos bañamos. Ya nos quitamos lo taco. Simón, me acabo de quitar lo taco. Lo digo en serio. Antes de hablarle para invitarle a unirse, el hombre rehúsa pidiendo disculpas. Güey, todos. Nadie quiere ser nuestro amigo. El hombre rehúsa la invitación diciendo que no puede embarcarse en la ventana con un tipo que lleva semejante criatura. Se parece a un monstruo. ¡Chale! No quieren a nuestro perrito. Llegan a la hora de ser recreciado. Emprender vuestro viaje de una vez. Ya los echan del castillo. Ah, pues nos botaron del castillo. Al final, acaban saliendo los dos solos de aventura a la casa del dragón. Empieza en la búsqueda del dragón. Muy bien, tenemos que buscar al dragón. A ver. Evento. Caminando por la ciudad, un hombre que dice ser vendedor de armas te dirige la vida. Es una palabra. El vendedor te dice en voz baja. Tú. No quieres el arma más poderosa. Oh, Fénix Celestial. Preocupado por lo que vaya a pasar la gente alrededor, el vendedor te muestra furtivamente la supuesta arma más poderosa. Pues no está mostrando las estadísticas, así que quién sabe que no nos está tratando de engañar. Según el vendedor, el arma es legendaria, de la que no existe otra en este mundo. Y si la quieres, te la vende por 20.000 de oro. A pesar de que es totalmente sustochoso, se puede sentir una Aurea sin igual que mana el arma legendaria. O sea, que sí es verdadera, ¿no? ¿Quieres comprarla por 20G? No tengo, lo lamento. Solo tengo mil, me faltan 19. Pero vas a pagar ese dineral. Fueron gente que es alta, es tan claramente sospechosa. El analista dice, si lo quieres, vuelve, antes de guardar el arma legendaria. Imagino que luego a futuro tendremos que volver por ella. Al llegar a la tienda, la dueña pregunta, ¿qué deseas? Podemos comprar artículos, vender artículos y marcharnos. ¿Qué tiene? Tenemos mil de oro, ¿qué podemos comprar? Podemos comprar bombas. Y pues nada mal. Nada más, solo podemos comprar algo más. La dueña pregunta es, ¿me hacen algo más? No, me voy. Están bonitas las ilustraciones. Aquí, ¿qué hay? El anciano te advierte amablemente de que es peligroso salir de la ciudad, ya que por ahí acechan los monstruos. Pues ok. Según el niño, la ciudad se ve justo al salir de los dominios del castillo. Es siguiente urbe. Esta es la caballeriza. Al asomarte en la carretería, el dueño te dice que está cerrado. Parece que no puede atenderte por el momento. Imagino que esto es para el viaje rápido después, ¿no? La puerta está firmemente cerrada, se ve algo parecido a una rodura. Con la llave adecuada, tal vez pueda abrirse. Pero no tenemos la llave, así que tenemos que abrir después. Hay clavado un tablón con un anuncio que informa sobre la demanda de voluntarios para cazar al dragón. Se atorga una recompensa extraordinaria quien logra exterminar al dragón. Tú mismo fuiste al castillo tras dar este tablón. Ok, así es como conocimos la misión. ¡Oh, la waifu! Una mujer mira fijamente el anuncio. Al darse cuenta de tu presencia, su cara se enciende de ira en abrir y cerrar de ojos. Un monstruo. ¿Qué? ¿Por qué le pegas a Miribu? La mujer se vuelve de repente a Saphir y le danse un hechizo. El hechizo pilla de sorpresa a Miribu, que se ha quedado traspuesto. ¡Ay, pobrecito! En este problema tú, ¿pero qué haces? ¿Le reclamo o le digo si está bien Saphir? ¿Estás bien Saphir? Abrazas al atorio de Saphir con cuidado y lanzas una mirada torva a esa mujer. ¿Qué te pasa? ¿Qué le haces a Miribu? Él no es ningún monstruo, protestas. Pero insiste que... En que odia a los monstruos. De modo que no... No llegan a ningún acuerdo. Ambos siguen discutiendo, enfrascados en un diálogo de besujos. ¿Un hora después? ¿En serio estamos peleando una hora? Al terminar la discusión, ella reconoce que ya se ha precipitado, pero sigue astinada en no disculparse. Menuda tipo Raka, piensas, pero la tensión acaba desviada en otros temas. Resulta que la mujer siente una fuerte aversión hacia el dragón, de modo que desea acabar con él con sus propias manos. Sin embargo, ha llegado a la conclusión de que ella sola no tiene la menopausia de derrotarlo. Le dices que tu objetivo es el mismo. Y ella con cierta actitud arrogante dice, pues, puedo acompañarte si lo necesitas. No tiene amigos tampoco. ¡Chale! No me toca de otra que ir con la rara. ¿Quieres aceptar a la mujer de negro como colega para cazar al dragón? Vale. Anda ya. Es un fastidio de mujer, pero también es verdad que estás buscando compañeros de viaje. Lo único que quiero es eliminar a ese dragón. Y punto. Que te quede claro, murmura ella. Pasas por alto su comentario y se te escapa una risilla. Eso quiere decir que le traes sin cuidado de repartir la recompensa. Obvio. Todo es para nosotros. Te viene al dedo del modo que aceptas con los brazos abiertos a la mujer de negro. Como tu nueva colega. Obvio, pues. Nos va a ayudar y vía gratis. La mujer se presenta como Kuroe. Ah, sí le dejaron el nombre como es. Aparte de decirte que es maga, Kuroe no te dice el motivo por el que odia tanto a los monstruos, ni por qué aborrece al dragón. Kuroe se ha unido a tu grupo. Ah, pues ya tenemos una waifu en el grupo. ¿Quieres salir al campo? Yes. Vea la siguiente, Kuroe. Que se haya al sur del pueblo del Castillo Real. Pulse el botón X para abrir la pantalla de menú. Ahí puedes cambiar técnicas, equipos o guardar la partida. Además, a medida que avanzas en tu aventura, se añadirán varias cartas a tu colección en el menú. También puedes apreciar las cartas y revisa los videos que has visto. Ah, ok. Puedo repetir las historias que he visto, ok. Así que vamos a la ciudad. ¿Quieres entrar a la siguiente urbe? Sí. En siguiente urbe todavía se llama. Siguiente ciudad se llama. Pregunta en siguiente urbe. Para recarbar información sobre el dreo. A ver. La armería. Al llegar a la tienda el dueño pregunta. ¿Qué deseas? Comprar artículos. ¿Qué tienen para mí? Espada. Equipo actual. ¿Puedo ver mi equipo actual? A ver, esa espada ya la tengo. El... 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 ¡Ah, ve! Tiene ermita el dragoncito. Tiene 4k de más de daño. Pero... A lo mucho podría comprarle... Comprar la armadura. Que creo que es lo que me rentaría más. ¿Comprar la armadura? ¿Compramos la armadura? A ver, también podemos hacerle... Más tanquecito al... Al dragón. Comprar y equipar. Ya... Y yo también... ¡Le puedo comprar una capuchita! Ropa negra. Y anillo protector. Sale para aumentar. Pongámosle capuchita a la... A la waifu. Porque... Es la que tiene menos vida. Entonces... Eh... Para evitar que me la maten pronto... Vamos a tochearla. Pero me voy a quedar sin oro. ¡Qué caro! ¡Me salió! Suficiente. Nada más. Me puedo ir. Mujer de buen talle. La mujer está aterrusada... Solo de pensar... Que algún día aparecerá... El dragón de la ciudad. La comida se la atraganta. ¿Qué pedo con la señora? Bienvenido. Están en la siguiente urbe. Los resuelve un hombre vivaracho. ¿Quieres preguntar algo a este? ¿Sabes algo del dragón? Si el viejo pone cara de asombro... Y acerca su boca a tu oreja. Comienza a hablar en voz baja. Bienvenido. Estás en ciencia de oro. Te murmura en el oído. ¡Qué puto! ¡Me troleó! ¡Hinche viejo! ¡Me troleó! El hombre le recomienda amablemente... Que se preparen vuestros equipos... Y compren algunas medicinas. En el borde del camino... Hay una mujer agachada. Te mira y te ruega que la ayudes. Ok. Todo indica que se ha roto la pierna... De modo que te pide que le lleves... A una botica cercana. ¿Quieres llevar a la mujer a la botica? Ahora estoy liado. Pídeselo a otro. Vale. Intentas cargar a ella... Sin embargo, la mujer es demasiado pesada... De manera que te das por vencida. Dejas a la mujer donde estaba... Y te despides de ella... Y haces a demanderte como así nada. Entonces Kure te fusila con la mirada... Y te lanza estas ácidas palabras. Pero qué clase de ser humano eres tú. ¿Qué le respondes a Kuroe? ¿Qué le respondes a Kuroe? Lo importante ahora es el dragón. Noe, ya dices estúpido. Dices todo estúpido. Kuroe te ignora y pone todo su empaño a levantar el cuerpo de la mujer. Acto seguido, Zafir se echa a la mujer a su espalda... Y ambas se ponen camino a buscar una botica. Claro, me hacen quedar mal. Las observas, John, que te da pereza tremenda. Decides acompañar a la botica. Güey, el prota es un pendejo, men. Llevamos a la mujer... Que se deslocó... Al pie de la botica. Puedes saltar libremente sobre las cartas del terreno que están boca arriba. Cuando quieras saltar, elige donde quieras desplazarte con la palanca y pulsas el botón A. Busca la botica y salta para hacer prueba. Han llegado a la botica. Y la curamos, Ok. La señora se ha puesto a dar saltitos justo después de tomarse el remedio que le habían comprado en la botica. No cabe duda de que los remedios de la Orden Blanca tienen efectos distintos. Dice la mujer que sueña. Les da la gracia y saca algo de su bolsillo. A ver, ¿qué me das? La mujer te ha dado una carta extraña. Uno. ¿Y esto para qué es? No sabes para qué sirve, pero guárdatela por si acaso. Imagino que ha de ser el coleccionable del juego. Tal vez no era para tu intención, pero has acabado ayudando a una persona. No estaría mal que la próxima vez que encuentres a alguien en apuros le echas la mano. Ok, ok. Ayudar a personas me van a dar cartas. Ok. Pregunta a la siguiente ore para arriesgar la información sobre el dragon. Has reunido requisitos para desbloquear la colección, así que se ha desbloqueado el dorso de la historia del personaje, mujer de edad madura. Puedes leer las historias especiales de los personajes y los enemigos que aparecen en la pantalla de colección. Completa las historias especiales a medida que avanzas o luchas contra hordas de enemigos. ¿Quieres consultar tu colección? A ver. Colección. Equipo. Importante. Personajes. Tienen dorso y te dice la historia de ellos. Ok. ¿Viste quién es? Ostrono. A veces la señora, ¿no? Tac, 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 tac. Desde la cocina se oye la preparación del desayuno. La esposa ya está acostumbrada a los gritos diarios del esposo. Me va a dar hambre enseguida. Tac, tac, tac. Desde la cocina se oye el ruido del cuchillo. Ese día no vio a su esposo desde la mañana, pero en la mesa estaba dispuesta cantidad de platos de carne. ¡A su madre lo mató! ¡A su madre! ¡Lo mató! ¡Qué pedo! A ver, aquí hay una misión. La niña te dice. Si vas todo el norese, irán a parar a la tercera urbe. Muy bien, o sea que ya nos dio indicaciones. ¿Esta quién es? La mayoría de las medicinas que circulan actualmente por el mundo son los adversos por la orden blanca. Dicen que son de vital importancia para el día del día de la gente. Ahí está la razón por la cual la orden blanca se ha grajeado en el apoyo del pueblo. Porque hacen buenas medicinas. Ahí hay una tienda. Acá podemos comprar, imagina, en la botica podemos comprar cosas. Aquí hay un tipo. En la ciudad llamada Tercera parece que reside cierto monstruólogo. Tal vez sepa algo del dragón. Ok. Anda, visita al monstruólogo que vi en la Tercera Urbe. No parece que haya información que recabar en esta ciudad. Mejor ve saliendo ya. Ok. Oye, qué buena waifu. Al entrar a la posada la dueña nos pregunta si son voluntarios para dar caza al dragón. La dueña dice que para apoyar a los espíritus de caza al dragón está ofreciendo alojamiento gratuito. Ah, o sea que podemos mimir aquí gratuitamente, ok. Imagino que cuando duermes te recuperas vida, ¿no? Igual que Pokémon. ¿Tu grupo ha recuperado todo? Sí, igual que Pokémon. Tras escasóricamente se marchan de la posada. Ok. Ya, el de la carroza. Imagino que todavía no podemos hacer nada. ¡A su madre! Vas caminando a un extraído y ¡pam! Chocas con una persona. Cuando te das la vuelta, resulta que con quien has topado es un miembro de la Orden Blanca que has conocido en el castillo. ¿Estás bien, Nieves? ¿Se llama Nieves? Dice atento el anciano con aspecto sabio a la joven. La mujer cuyo nombre parece ser Nieves responde al anciano. Gracias, Cándido. Siguiente, el anciano de nombre Cándido llama al otro hombre de aspecto osco, Blank. Y este hombre de aspecto osco, Don Paso al frente, con atención de proteger a Cándido de Nieves. Nos has faltado el respeto, aposta. ¿A sabiendas de que somos miembros de la Orden Blanca o qué? Dice ellos recordando distancia con vosotros. A que se acerca a quedar... Quiere putazos. ¿Qué le respondes a Nieves a Blank y a Cándido? Dedicaté toda mi vida a expiar mi culpa. Fíjate por dónde vas cuando caminas. Me he roto la pierna. ¡Pagadme el médico! Los culpas de ellos por chocarse cuando haya sido culpa tuya. O sea, que yo me choqué. Ok. Nosotros estamos aquí parados, responde Cándido de buenos modos, aunque su roto refleja claramente que está de mala onda. Te disculpas decretamente y te dispones a irte del lugar. En ese momento, tu mano tiene la cartera de ese tipo. Para colmo le robamos al de la hacha, güey. Este grupo me ha abrumado la cartera, dice Blank. Ha grito pelado y levanta un arma. No te queda de otra. Espera, ¿vamos a pelear con ellos? A pelear al enemigo. Güey. Es la Orden Blanca, nos está reventando. ¡No! ¡Curé! Primero eliminamos. ¡Sólo tengo dos hechizos! No le hago ni madre, güey. ¡No! No cuidas al palma. Me sacó una carta de Ataud. Pero no por eso ha muerto. ¿En serio? Voy a pegarle al viejo por seis años. No le hago ni madre. ¡No, Kuroe! ¿Cómo quieren que les ganen esas cosas? Ah, no, es parte de la historia. Sí, ok. Démonos prisa y vayamos de una vez a visitar al monstruolo que vive en la tercera V. Dice Cándido a sus dos compañeros y salen de la ciudad. Cuando resuelvan sus asuntos de esta ciudad, salen también por En Busca del Dragón. Nos partieron la madre, güey. Me partieron la madre, güey. A ver. Post, chicos, lo voy a dejar hasta aquí. La próxima empezamos jugando esta cosa. Está interesante. Me está gustando bastante. Pero quiero irme a comer. Así que voy a dejar guardando. Puedo guardar, ¿no? Vamos a guardar. Sí. Estamos aguardando, ¿no? Vamos a guardar. Listo. Estas son las estadísticas que tenemos actualmente de los personajes. Voy a estar leviando un poquito y mañana continuamos con la siguiente parte de la historia. Bueno, para la siguiente, ¿no? Para el siguiente, ¿no? Para el siguiente stream. Mañana jueves. ¿Qué hacemos? Posiblemente seguimos con este juego. Si no. Mañana pues seguimos con. Muchas gracias, chicos, por acompañarme. Lo vamos a dejar por aquí. No estamos poquitos también, chicos. Pues lo voy a cerrar nomás en el directo. Así que muchas gracias a todos por acompañarme, chicos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Me voy a comer a mimir un ratito. Se me cuidan, se me portan bien, se me portan mal. Y desde el abismo les digo hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video Gracias por ver el video